¡Castillo Mágico! El pollo lo cocinaré yo. Yo lo quiero frito. ¡Claro que no! Yo lo quiero al horno. ¡Es más saludable! No, dámelo a mí. ¡Frito es más rico! ¡Al horno es más saludable! ¡Hola! ¡Uy! ¡Dejen de discutir por un pollo! ¿Qué pasa? Es que Kate quiere coginarlo frito. Pero yo le digo que es más saludable al horno. Pero si vamos a comer, lo más importante es que sea delicioso. Mmm, ¿qué hacer? Ya sé. ¿Qué les parece si hacemos un concurso en el que cada quien lo puede cocinar como quiera? Lo dividiremos por la mitad. ¡Pero qué gran idea! Estoy seguro de que yo ganaré. Ya tenemos el pollo cortado en dos partes. ¡Que empiece el concurso de culinaria! Voy a preparar el pollo al horno más delicioso del mundo. Mi pollo frito sin duda ganará la competencia. La pondré en la bandeja para hornear. Hola Cristina, cuéntanos qué quieres preparar. Tal vez te podemos ayudar en algo. Voy a hornear el pollo en verduras. ¿Puedes ayudarme a cortarlas? Por supuesto, nos encanta trabajar con verduras. Vamos a hacer un poco de brócoli. Los brócolis están listos. ¡Uy, pero qué lindo se ve! Ahora vamos a ayudar con el tomate. Lo vamos a hacer con la plastilina roja. Un tomate. Otro más por aquí. Y uno más. ¡Qué bonito está quedando! Ahora necesito ir por la sal. ¡Oh, aquí está la sal! Oye, ¿qué haces? Yo también necesito la sal. ¡Dame la sal a mí! No, es mía. Yo la necesito primero. No es cierto, yo la cogí primero. ¡Oigan, oigan! Ya están peleando de nuevo. No se preocupen. Hay mucha sal para todos. Vamos a arreglarlo. Tranquilo, Ken. Vamos a poner un poco de sal en el pollo de Cristina. Y luego te la devolveré. Toma, Ken. Gracias, Cristina. Listo. Ahora vamos a ponerlo en el horno. Muy bien. Ahora solo queda esperar. ¿Y qué te parece si mientras ese tiempo pasa, vamos a ver cómo le está yendo a Ken? ¡Vamos! ¡Qué rico están mis champiñones! ¡Hola, Ken! ¿Cómo vas? Ya están casi listos mis champiñones. ¿Me alcanzas un plato, por favor? ¡Claro que sí! Estamos aquí para ayudar. Listo. ¿Qué más podemos hacer? Ya tienes sal en mi pollo. Ahora solo necesito que me ayudes a ponerlo en la parrilla. ¡Claro que sí! Vamos a ponerlo a freír. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Pero qué bien huele! ¡Uy! ¿Qué sucede? ¡Se está quemando mi pollo! No te preocupes, Ken. Solo tenemos que bajarle un poco el fuego Y listo Uy, qué bien Ya parece que está mejor Sí, está muy bien Ahora lo vamos a servir ya sobre nuestro plato de champiñones Lo apagamos Muy bien Mmm, qué bien huele Sé que tengo el pollo ganador Sí, huele muy bien Ahora vamos a ver cómo está el pollo de Cristina No te apresures a sacar conclusiones Ya está listo Uy, qué bien se ve Vamos a servirlo en el plato Listo Mmm, qué rico huele Seguro que es el más delicioso y saludable Muy bien, ha llegado la hora de probar y ver quién es el ganador Empezaremos con Cristina Oye, Win quiere probar el mío porque sabe que es el más rico Me parece que el mío le va a gustar más de todas formas Mmm, brócoli Mmm Está muy delicioso Ay, seguro que me voy a ganar Ahora vamos a probar el de quién Mmm, champiñones Mmm Mmm Pero qué rico está tan bien Mmm 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 Sí, sabía que le gustaría mucho Es el momento del veredicto Y creo que los dos están muy buenos De verdad que me parece que es un empate ¿Cómo es eso posible? Iré a probar el de Ken Mmm 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 Sí, está muy rico Y ahora yo iré a probar el tuyo Miam, 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 miam Yo no puedo creer que ella haya preparado un pollo más rico que el mío o igual Mmm Mmm Oh, sí está muy bueno Mmm Tan delicioso como el mío Te felicito, hiciste un muy buen pollo Gracias, tú también Aunque me quedo con el mío Sí, yo también Iré a comerlo Miam, miam, miam El mío sigue sabiendo mejor Mmm Sigo prefiriendo el más saludable El mío Mmm Qué gran concurso de culinaria hicimos hoy ¿Y a ti cuál te gustó más? ¿El pollo frito con champiñones? ¿O el del horno con verduras? No se te olvide escoger uno y decirnos en los comentarios Además darle me gusta al video Nos vemos pronto Adiós Castillo Mágico Hola, soy Gwen Y en el peinado Genial ¡Ay, qué resultado tan maravilloso! ¡Gracias, Gwen! ¡Ariel, ya me tengo que ir! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Hola, Gwen! ¡Hola, Gwen! ¡Hola, Ariel! ¡Guau! ¡Qué lindo peinado tienes! ¡Gracias! Este peinado me lo hizo Gwen en el Salón de Bellezas para Sirenas ¡Ah, entonces yo también tengo que ir! ¡Adiós! ¡Hola, Ariel! ¡Bienvenida a mi Salón de Bellezas para las Sirenitas! Bueno, ¿y qué servicio te gustaría tomar? ¡Quisiera que me maquillaras! ¡Perfecto! Aquí tengo unas sombras para los ojos Empezaremos por eso Ahora un poco de rosado Ahora bajo un ojo Y el otro ojo Y ahora sigue un poco de pestañina ¡Ah, sí! ¡Perfecto! Y el segundo ojo Sí, es justo el maquillaje que quería ¡Gracias, Gwen! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ayúdanos, Gwen! ¡Ayúdanos! ¡Sirenitas! ¿Qué pasó? ¡Aquí vienen! ¡Dan mucho miedo! ¡Mucho miedo! ¡Ah, un tiburrón! ¡Ah, un cocodrilo! ¿Cómo eres, Gwen? ¡Sí, este es tu salón de belleza! ¡Ah, sí! ¿Qué quieren? ¡Necesitamos algo de ti! ¡Sí, tú sabes algo que nosotros no! ¿Y qué es lo que sé yo? ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¡Lo quisiera saber! ¡A ver! ¡Sí me puedes hacer un maquillaje! ¿Un maquillaje? ¡Sí, nosotras también queremos ser bonitas! ¡Muy bien! ¡Aquí tengo mi cofre secreto con maquillaje! ¡Muy bien, tiburón! ¿De qué color te gustaría que te maquillara? ¡Me gusta el naranja! ¡Muy bien, tiburón! ¡Muy bien, tiburón! ¡Muy bien, tiburón! ¡Muy bien, tiburón! ¡Vas a quedar muy linda! ¡Qué linda! ¡Ahora del otro lado! ¡Vamos a empezar! ¡Ah! Este color te queda muy bien Resalta el color de tus ojos Listo, tiburón Ya queda listo tu maquillaje Oye, Gwen Yo soy la siguiente Muy bien, cocodrilo ¿Y qué te hago a ti? Yo quiero manicure y pedicure Muy bien ¿Y qué color te gusta? El rosado El rosado Listo Vamos a pintarte El rosado te queda muy bien Gracias Mi abuela también te lo decida Muy bien La primera pata Ya está pintada La siguiente Así Muy bien Qué bonitas patas tienes El manicure está listo Ahora seguimos con el pedicure Vamos a ver Así Muy bien Qué hermosas están quedando Listo, cocodrilo Hemos terminado con tu manicure y pedicure ¿Qué uñas tan hermosas? Qué uñas tan hermosas tienes Gracias, Aquan Guau, cocodrilo Qué uñas tan hermosas tienes Gracias, Ariel Hace mucho soñaba con tener unas uñas así Muchas gracias, Sirenitas Y muchas gracias, Gwen No hay de qué Vuelvan pronto Nos vemos Y a ti ¿Te gustó el video? No se te olvide darle me gusta Y suscribirte para ver más videos Del salón de belleza de Gwen Nos vemos pronto Adiós Castillo Mágico Hola, soy Gwen Hola, chicas ¿Cómo están? Hola, Gwen ¿Estamos bien? Vamos a hacer una fiesta Una fiesta Genial Hola, chicas ¿Cómo están? ¿Qué hacen? Estamos haciendo una fiesta Ya nos vamos Te esperamos allá Nos vemos Adiós Adiós Ariel ¿Por qué estás llorando? ¿Cómo voy a ir si no tengo piernas? Pero no hay que llorar Vamos a hacer una fiesta aquí ¿Qué te parece? Y no una fiesta normal Sino una de espuma ¡Sí! ¡Una fiesta de espuma! Muy bien Con la decoración Vamos a empezar Poniendo estas conchas De comida en el agua ¿Y qué comida pondremos allí? Se me ocurre Poner estas bolitas de gel Como comida A todos les va a gustar Te ayudaré a servirlas Ahora voy a ayudarte Con la siguiente ¡Qué delicioso huele! Gracias por ayudar, Ariel Ya casi está listo todo Muy bien ¡Ay! ¡Ya lo quiero comer! Y ahora sí podemos Ponerlas en el agua ¡Ariel! Ahora es el momento De agregar la espuma ¡Sí! ¡Espuma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! ¡Está genial! ¡Qué bonita fiesta se ve! Es verdad La decoración está genial Pero aún falta algo muy importante Para cada fiesta La música ¡Sí! ¡La música! ¡Sí! ¡La música! ¡Eso sí! ¡Me gusta! Pero eso aún no es todo Aún tengo una cosa secreta Y aquí está Para hacer burbujas ¡Qué genial! ¡Sí! ¡Guau! ¡Esto es una gran fiesta! ¿Podemos estar en tu fiesta? ¡Claro que sí! ¡Vengan! ¡Ya vamos! ¡Sí! ¡Genial! ¡Qué gran fiesta! Esta fiesta definitivamente es la mejor. Y la comida está simplemente increíble. ¡Está muy divertido! ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Está muy divertido! ¡Qué bien que vinieron! ¡Es la mejor fiesta de todas! ¡Hola, chicas! ¡Qué buena fiesta! ¿Puedo estar con ustedes? ¡La fiesta ha sido un éxito! Mira, allá tienes un nuevo invitado. ¡Ve a saludarlo! ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Iré a saludarlo! ¡Hola! ¡Eres bienvenido a estar en nuestra fiesta! ¡Gracias! ¡Qué buena fiesta de verdad! ¡Mmm! ¡Pero qué buena comida! ¡Gracias! ¡Me alegra mucho escucharlo! ¡Qué buena música! ¡Sí! ¡Estoy muy feliz de haber venido! ¡Gracias por venir! ¡Qué gran fiesta has organizado hoy! ¿Les ha gustado esta fiesta? ¡Incluso vinieron nuevas personas! ¡Avísanos cuando vayas a hacer una fiesta tú! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!